Te lo juro que yo no tengo nada que ver con él si yo te amo a ti Perdóname por favor, por favor Destapo un trago a salud de tu recuerdo Después de dos tequilas y te amé ya ni me acuerdo Después que las promesas se perdieron en el tiempo Después de cuatro años la verdad si me arrepiento Puro tiempo perdido, te amos en el olvido Mil cuatrocientos sesenta lágrimas de cupido Después de conocerte la neta ni me persino Al ver todo lo que hacía yendo a misa los domingos Puros golpes de pecho y la gente que dirá Haciendo sentir mal a quien curas amar y lo curaste por tu madre Un beso para el cielo y nuestro amor que en paz descanse Se murió de hambre y tu sonrisa en donde está Así no te imaginaba mientras bailabas el vals Aquellos ojos tristes con esos kilos de más Pero no empieces a llorar que ni el Oscar te mereces Aunque sabes bien actuar de perra Y la verdad de las cosas es que la mierda siempre flota Flota Y la verdad ya no importa que el pasado se quedó como una canción rota ¿Y de qué sirve? Lo que sirvió de nada servirá Ya no comiences a rezar que te ves muy mal y no te creas la muy santidad Que esa posee de persinada a mí ya no me excita Buscarte un cachito de pensante que de seguro lo encuentras en un pueblo muy grande Que Dios te guarde, te cuide y te proteja Que pa' cuando lo engañes no quedes como quedaste conmigo Después de negarlo tres veces como Pedro con Jesús Apedradas la confianza fue clavada en una cruz Cinco minutos bastaron pa' que saliera la luz Una sarta de mentiras como un grano con pus Y yo aquí alipus tras alipus recordando puras penas Lo falso de tu vida como tatuajes de jena Se terminó la obra que comienza la comedia Te toca divertirse con un cachito de mierda Te juro que yo no tengo nada que ver con él Si yo te amo a ti Perdóname por favor Por favor Y la verdad de las cosas Es que la mierda siempre flota Flota Y la verdad ya no importa Que el pasado se quedó Como la canción rota Por favor Flota Zback Suscríbete Tlax Gracias por ver el video.